¡Nuevo Club! ¡Buenos días, amigos! ¡Hola! Muy bien, Scoop, Lofty y Rolly, tengo un trabajo especial para ustedes. Vamos a demoler la casa Club. ¿No quieres decir que vamos a derribarla? Así es, Lofty. Ya está muy vieja y el techo puede caerse. Así que tendrás que usar tu bola demoledora. ¡Está bien! ¡Ah! ¿Ya estás listo, Lofty? Ten cuidado. Esa bola puede ser muy peligrosa si no te fijas en lo que haces. ¡No! ¡Lo haré bien, Wendy! ¡Oh! ¡Hola, Bob! ¡Te ves muy atlético! Sí, así es. Participaré en un corretón esta tarde, Wendy. ¿Recuerdas? ¿Qué es un corretón, Bob? Pues, la gente te patrocina para reunir dinero para caridad, Mock. Por ejemplo, yo me ofrezco para correr y la gente me patrocinará dando dinero por cada kilómetro que corras. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Eso creo. Muy bien, amigos. ¡A trabajar! ¿Podemos repararlo? ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! ¡Adiós! ¡Hola, señora Percival! ¿Cómo vamos? Bueno, Wendy, esta línea roja muestra cuánto dinero hemos reunido. Pero, como verás, nos falta mucho aún. ¿Así que necesitan más dinero para una nueva casa club? Así es, Scoop. Tengo una idea. Tal vez podamos conseguir gente que nos patrocine para demoler la casa club. Podríamos hacerlo esta tarde mientras Bob esté corriendo. Eso no nos da mucho tiempo para conseguirlos. Creo que sé dónde encontrar a un par de colaboradores. ¡Hola! Wendy, ¿qué estás haciendo de regreso aquí? ¿Dizzy, Mock? Hubo cambio de planes. ¿No les gustaría ayudar a la señora Percival a conseguir patrocinadores? ¡Sí! ¡Claro que sí! Muy bien. Ustedes empiecen a practicar la demolición mientras veo cómo le va a Bob. ¿Hola? ¿Bob? Hola, Wendy. Estoy calentando. Debo estar flexible. Muy bien, Bob. Muy bien, amigos. Es hora de hacer ejercicio. Hola, señor Bentley. Hola, Dizzy. Hola, Mock. Señora Percival, ¿en qué puedo ayudarlos? Buscamos patrocinadores para construir una nueva casa club. Oh, sí. Es una causa muy noble. Sí, ¿sabe qué? Será una construcción que usted puede inspeccionar. Oh, y muy buen punto, Mock. Siempre estoy buscando edificios que inspeccionar. Cuenten conmigo. Vamos, Lofty. Será mejor que practiques con tu bola. No la usas muy a menudo. Oh, sí. Lo sé. Cielos. Eso es, Lofty. Buen trabajo. Sí. Sí, sí. Creo que ya lo dominé. No. Creo que no. No. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Lofty. Wendy, venga pronto. Con cuidado. Eso es. Lo siento, Wendy. Creo que me dejé llevar. Está bien, Lofty. Pero debes tener más cuidado. No querrás que tu bola salga volando y lastime a alguien. No, claro que no. Tal vez podamos apretarla para estar más seguros. Claro que sí, Lofty. Eso es. Así está mejor, Lofty. Gracias, Bob. Muy bien. Es hora de irnos, amigos. Bob tiene que empezar a correr y nosotros debemos demoler una construcción. ¡Ah, y aquí viene Bob! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Corre! Vamos, Lofty. Te estás quedando atrás. Será mejor que te des prisa. Está bien. Aquí voy. Aquí voy. ¡Aquí voy! ¡Me atoré! Lofty, nunca podremos desenredarlo. Ay, tendré que quitarle la bola. Ven, Scoop. Sosténla por mí. Está bien, Wendy. Muy bien, ahora trataré de soltarla con la llave Oh, no están Bob debió quedarse con ellas Ay, ¿cómo lo encontraremos? Yo sé quién puede encontrar a Bob Hola pájaro, ¿qué tal? Algo anda mal, ¿verdad? ¿Quieres que te siga? Está bien Muéstrame el camino